Música 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 de que nadie me ocurre, esta noche contigo, os quiero dar el placer de que nadie me ocurre, esta noche contigo, os quiero dar el placer de que nadie me ocurre, esta noche contigo, mis amigos pensan que cada día lo que está, ya no sabe como antes, la cosa no se me ocurre, solo quiero dar el placer de que nadie me ocurre, esta noche contigo, la cosa no se me ocurre, solo quiero dar el placer de que nadie me ocurre, cuantas farras lindas, cuantos amigos, pero esta noche contigo, por lo que sigo pasando, quiero estar contigo, esta noche contigo, por lo que sigo pasando, quiero estar contigo. не Ló inequalities de material que ojalá poder está en Esplena o la vida fundida, hasta que me pide palastar, hasta que de las patras tierras de ti, sin mis sangre, mas me quieren hogar, es que yo quiero quitar, de ánimo un low bağ. todos nuestros venidos, es que me quiero quitar, de ánimo un low bağ. todos nuestros venidos, Quiero hacerle volver, ya se tiene un lugar, ganadita por el cabrón, ya, por ese amor que pega, de mi casa despega, yo te da vuestra samba, por ese amor que pega, de mi casa despega, yo te da vuestra samba. Quiero hacerle volver, ya, por ese amor que pega, de mi casa despega, yo te da vuestra samba, 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 yo te da vuestra samba.